El Museo Armando Manzanero Se exhibirá el Grammy Honorífico por su trayectoria que le otorgó la Academia de la Grabación en el 2014, siendo el primer compositor mexicano en lograrlo. Susana Zabaleta, a la mujer de voz seductora, pide a ML o apoyo para la cultura manzanero e informó que como parte de la exposición de su historia musical además de sus obras en partituras, lápices, plumas, hojas, escritorios, libretas, habrá prendas como guayaberas, sombreros. 2. Zapatos El circo de los hermanos Padilla, tocando el timbal para amenizar la entrada de los espectadores, el autor de Somos. El novio recordó que su abuela lo llevó por primera vez cuando tenía 8 años. En una ocasión cuando yo voy por mi cuenta y con mis hermanas al circo, el señor del timbal no lo podía meter solo. Entonces yo, lo ayudé a que entrara y luego yo ya hacía su trabajo. Es así que empiezo a tener nociones del circo, y toco el timbal en el circo, de ahí que también me gusten los payasos con sus rostros pintados. Detalló el presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, Armando Manzanero fue muy claro en comentar en Entrevista, tras la firma del convenio de la SACM con Yamaha que, mis hijos son los que están compilando todos los objetos relacionados con mi obra y piezas y demás objetos. Yo como padre de familia, mi vida no ha sido tradicional. En cada administración, así llama a sus matrimonios, se han quedado un montón de cosas. Ellos se encargan de recopilarlas. No olvida el cantautor mexicano que su primer piano lo compró su papá para él a los 8 años. Luego se lo vendió a los 14 años de edad. Y ya cuando arribó a la Ciudad de México, se hizo de uno de modelo Espineta, Yamaha, que lo compró en abonos en un local de Isasaga, Centro, y es la hora que no lo recupera. Lamentablemente se lo quedó una paisana mía Tete Cuevas, ya no la rastri, mai. Hubiera gustado tenerlo. Editan disco tributo a Roberto Cantoral El maestro manzanero fue muy escueto en torno a abordar a Don Vicente Fernández a quien ya le entregó algunos temas. El trabajo de un compositor es sembrar. Uno lleva su mercancía y la siembra. Así hacemos, dejamos el material y luego vamos a la villa a rogarle a la morenita que sea. Pronto el lanzamiento de la canción. Vicente es un excelente amigo mío lo conozco desde hace 60 años, lo vi, está bien, pero lo más bonito, es que todavía canta muy lindo, confirmó.